Hoy vuelve a ser un día muy feliz para la familia Fredolsen, para Fredolsen S.A. y para Fredolsen Express. Hoy recibimos aquí en el puerto de Las Palmas al Bañaderos Express, nuestro nuevo buque Trimarán, gemelo del Bajamar Express. Y ponemos fin así a un proyecto que se inició en el año 2017, con el encargo de estos dos buques gemelos, de última generación, eficientes, sostenibles. Ya el Bajamar Express lleva un año con nosotros y hoy se le une a él, en la ruta de Agaete-Santa Cruz de Tenerife, su barco gemelo. Ambos barcos van a proporcionar a Canarias, esperemos, un servicio muy eficiente y, sobre todo, muy confortable. Los Trimaranes, precisamente, se han hecho pensando en el confort de los pasajeros, son barcos mucho más estables que los Catamaranes. Y esperemos que, igual que el pueblo canario dio una gran acogida al Bajamar Express, haga lo mismo con el Bañaderos Express. A partir del jueves 28 de octubre, ambos barcos, juntos, en la línea Santa Cruz-Agaete, esperemos que sea lo más eficiente posible y que sea acogido de mi amor. Nosotros, como Fred Olsen, queremos siempre dar el mejor servicio posible y esperemos que con estos dos nuevos barcos lo consigamos.